El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra en Sao Paulo, pero luego de que estos hechos se produjeran, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Debes haber seguido la barbarie en Brasilia hoy. Esos que llamamos fascistas, lo más abominable de la política, invadieron el Palacio y el Congreso. Creemos que hubo una falta de seguridad, señala en su tuit, lo hemos traducido el portugués, Luis Ignacio Lula da Silva. En otro tuit, él manifiesta, quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedentes en la historia del país de lo que hicieron hoy, por eso deben ser castigados. Palabras del presidente brasilero a través de sus redes sociales, que finaliza con este tercer tuit. Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia. Y todos pagarán con fuerza de ley. Hay información también que señala que muchos de los manifestantes llegaron en buses, y por supuesto eso tiene un costo. ¿Quién ha estado financiando los buses? ¿Quién ha financiado a decenas de miles que se acercaron hoy a Brasilia? Gracias. Gracias.